Nissan Unos muros grises Unas ventanas enrejadas Una disciplina férrea Sí, es la cárcel Pero no se asusten ustedes En esta prisión no hay grandes criminales ni famosos delincuentes Es una cárcel pequeña Íntima Casi familiar ¿Ven a esos hombres? Si se les pregunta por qué están aquí Todos se proclaman ¡No les crean! Todos hicieron algo tan absurdo Que vale la pena conocerlo Cuando se delinque para no trabajar Siempre hay que trabajar horrores Vamos a escoger a uno Ese mismo ¡Eh! Usted Oiga ¿Es a mí? Sí, sí, a usted Acérquese, sin miedo No le va a pasar nada, hombre Solo queremos hacerle una pregunta Pues ustedes me dirán ¿Quiere decirnos por qué está aquí? Soy inocente, lo juro De acuerdo Pero ¿por qué no nos explica la verdad? No somos policías ni jueces Es que, ¿tienen un pitillo? Sí, ya lo creo Muchas gracias ¿Me he dado un bebé? Sí Gracias Pues Estoy aquí Por tener demasiado talento Yo era timador Y en lugar de conformarme con dar los timos que conoce todo el mundo Que si la estampita, que si el violín, que si las misas Tuve la idea genial de inventar uno nuevo Un timo extraordinario Cada día me daba una vuelta por las estaciones para estudiar a los recién llegados Yo necesitaba a un tipo que se empeñara en meterme el dinero en el bolsillo Que yo nunca he sido un carterista como el Rizos ese que le va a quitar la cartera al cura ¿Lo han visto? Y total, ¿para qué? Para comer durante una semana No, ese no era mi trabajo Bueno, y mucho menos el del procurador Un descuidero que se pasaba la vida corriendo los 100 metros liso ¿Quién me iba a mí a dar el dinero por su propia voluntad? ¿Ese infeliz que lee los periódicos? No, no son los que parecen más tontos los más confiados A veces son de la pon y dan unos disgustos El que yo buscaba Un momento, podría ser aquel de la boina Era un alma cándida Y su cartera me gustaba No, no son los que periódicos les pareja. Yo nunca entenderé a esta gente. Se pasan la vida trabajando de sol a sol y cuando tienen algo ahorrado, miren en lo que se lo gastan. No, sí, encontrar un primo no resultaba tan fácil como yo suponía. Me di el pésame anticipado y me fui a tomar una copa. El café oriental era uno como tantos otros, con su clientela fija hecha de eternos escritores noveles, de sosegadas madres lactantes, de matrimonios aburridos de sí mismos, de novios ilusionados y enamoradísimos y, como no, de conspiradores avueltas siempre con sus consiglios. En fin, pensé que había perdido otro día más y estuve a punto de invitar al cine a aquella chica que tomaba anís en la barra. Y lo que son las cosas. Aquella chica me descubrió sin querer lo que yo andaba buscando desde hacía tanto tiempo. Daba gusto verla. Era un hombre de pueblo, metido en años y en carnes y convencido de que nadie le podía tomar el pelo. Desconfiado, desconfiadísimo. Y, y, y con dinero, con mucho dinero. Este sí que era el tipo ideal. Fíjense bien en él. Pertenece a la clase de gente que no suelta ni un real por las bravas, pero que se empeñan en meterle a uno el dinero en el bolsillo. Sí, se les trabaja bien. No lo dude más. Corrí a avisar a mis muchachos que ya tenían ensayado sus papeles. ¿Diga? ¿Manolo? Ahora se pone. ¡Manolo! ¡El Julián! ¿Qué pasa? Que Julián ha encontrado el primo. Estupendo, sube. Se acabó la partida. Tú hicimos a vigilar con las pompitas. Una de vosotras de monja. Tú ya sabes, al tramite, el milo atenta, que no se te olvide. No te acuerdas. Uy, mi ojo. Antes dame un poco de dinero para los gatos. Pero fírmame un ratito. Tú, Manolo, con el uniforme. A mí te parezca un gasto. Sí, hombre, sí. Este dinero es sagrado y tú eres muy gastoso. Da igual, vamos, vamos, que es tarde. Yo recogeré con el bólido. Pero, bueno, oye, ¿y yo qué? Tú ya tienes bastante con ser hombre anuncio. Y no metas la pata, que eres capaz de aparecer por allí. Póngame un café con leche ahí en la mesa. Perdón, ¿me tienes fuego? Sí. ¿Quiere hacer al precio? No, ahora no. Es que qué poca vergüenza. Luego dicen que si esto, que si lo otro. El lujo, el lujo las pierde a todas. Miedo me da que mi hija se haga mayor, porque con estos ejemplos... Vamos, no diga usted esas cosas. Ustedes tienen más suerte. En los pueblos hay más moral. Hombre, usted no es de Madrid, claro. ¿Cómo dice? Que usted vive en un pueblo. Es donde se vive. Fíjese, fíjese, qué barbaridad. Ah, claro, usted ya venía a echar una canita al aire, se la presento. Vamos, quítale. ¡Eh, animal! Ve usted por donde va, hombre. ¡Buenos días! ¡Hombre, el buen finero! ¡Cabarero! ¡Limpia! ¡Cerillero! ¡Buenos días! Buenos días, don Hilario. Café, café y una copa de Napoleón. ¡Ah! Y una de patatas. Pero qué birrios de puro son estos. Yo quiero habanos. Habanos auténticos. ¡Ay, trae este! Así se puede vivir, ¿eh? ¡Hombre! Y el negocio, ¿qué? Siempre para arriba. Esto para ti. Anda. En cambio, uno. Lo he dicho siempre. No se puede ser pobre. Trabaje, ¿eh? Pues sí que usted se mata a trabajar. Aprende, amigo. Aquí don Hilario ni se preocupa del tempero, ni del granizo, ni de nada. Y se hincha de ganar dinero. No le haga caso. Es que me tiene rabia. ¿Rabia? ¿A qué? A ver, lo que tengo razón. ¿Usted cree que está bien ganarse la vida como se la gana don Hilario mientras uno...? A ver, invite algo a ese señor. No, gracias. No quiero nada. Yo tomaré una de aceitunas. ¿Y usted? Yo ya tomo café, gracias. El primo no sospechaba lo que le iba a caer encima. Aunque el Felipe era un exagerado, nuestro trabajo iba estupendamente. Lo único que me preocupaba era la tardanza de los otros. ¿Por qué no entraban ya a representar sus papeles? Nada que el Paco con su afición amenazaba con estropearnos el timo. Ah, al fin ya venía la Julia. Menos mal. Vaya, ahí tiene usted a su monjita. Bueno, la verdad es que don Hilario no es malo del todo. A caritativo no le gana nadie. Ya verá, ya verá. Buenos días, madre. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, hijo, bien. No sabe cuánto pedimos todas por su felicidad. Buenas. Buenos días. Es la superiora de las hermanitas de los pobres. Y los pobres comen postre gracias a don Hilario. Aquí tiene, madre. Gracias. Todos los días, 40 duros. ¿Qué le parece? Pero este señor debe tener mucho dinero. Lo que quiere. Menudo negocio el suyo. ¿A qué se dedica? A hacer extraperla. Mucho mejor que eso. Nada, nada, nada. Gracias, muchas gracias. Y usted no me va a dar nada para mis pobrecitos. Para mí... Dele, dele, una limonita. ...el hambre que tienen. Usted con esa carita de piadoso que tienen. Ahí sí me va a dar. Muchas gracias, hermano. Muy amable. ¿Cuánto? ¿Y usted, joven, no me va a dar? Sí. Hombre, dele usted un durito de mi parte, que es que no tengo suelta. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, poquecitos míos. Gracias. Gracias. Ahí. Uy, qué zapatos más bonitos. ¿Dónde nos ha comprado usted, hermana? En Zapatex. Gracias. Buenos días. Hola, muchachos. Hola. ¿Qué? ¿Cómo se dio ayer el día? Pues verá usted es que perdimos un viaje. ¿Por qué? Porque se nos cruzó el tranvía de don Rufino y ya sabe que nos hace la vida imposible. Ese es sinvergüenza. Ahora tome nota. Le denunciaré al sindicato. Todos los días las mismas tonterías. Cruzó el tranvía, cruzó el tranvía. Cuatro mil ciento cincuenta. Escúchame, hombre. Pero ¿por qué se pone tan nervioso? He dicho que el tranvía tiene que hacer de las cinco mil diarias para arriba. Pues ese es el asunto. Que el día que no le traen más de mil duros se pone malo. ¿Pero de dónde se los traen? Del tranvía, hombre. El mejor negocio del mundo. Imagínese aquí en Madrid con la cantidad de gente que hay siempre de un lado para otro. Entonces don Hilario tiene un tranvía. Claro. Así ya se le pueden dar todos los días doscientas pesetas a las monjitas. Y ya lo sabes. Como no saquéis más de los mil duros diarios, os echo a la calle. Sí, señor. Toma. Digo, don Hilario... Está ciquito ya con las patatas. Que esta tarde tengo que llevar a mi mujer al médico. Es por el nene, ¿sabe? ¿Y a mí qué? A usted no sé, pero a ella. Quería pedirle permiso. Se quedará en mi puesto Amancio. Es mi cuñado, ¿sabe? De acuerdo. Pero yo no pago horas extraordinarias, ¿qué conste? No, señor. Pues ala, ya estás arreando. Y ojo con los viajes. Que me lío la manta a la cabeza y... Anda, anda. Vagos. Que son unos vagos. Ya estoy del tranvía hasta las narices. Como me fastidien mucho, lo vendo. ¿Y esto de los 20.000 reales es a diario? Claro, todos los días. Y los domingos con el fútbol más. Dice que igual le da la ventolera y vende el tranvía. No, eso no lo creo. Ojalá. Yo se lo decía a mi cuñado, que tiene unas perritas. Y a vivir. ¿Qué gastos tiene? ¿Gastos? El papel de los billetes. ¿No ve que la electricidad la paga el ayuntamiento? No. Oiga, aquel señor dice que suban. Ah, vamos, que nos invita a jugar. Pasen, pasen. Vamos a jugar una partidita. Es un ejercicio muy sano. Mejor que el futbolín. Pero yo no sé jugar. Se aprende enseguida. Coja un taco. ¿Qué, arreglo ya lo de don Rufino? En cuanto hable por teléfono. ¿Y con quién hablo? Con tráfico. Menudo broncazo le van a echar en el sindicato. Estamos muy protegidos. Ya, ¿cuántas jarambolas? A trescientas. Yo soy mano. Perdone la pregunta. ¿De verdad quiere usted vender el tranvía? Hombre, si hay un buen comprador. Pues yo, si me animo. Claro que valdrá un dineral. Ahora, con lo de los autobuses han bajado bastante. Pero como los americanos los quieren comprar todos. Para lo de las bases, usted me entiende. Bueno, si se decide venderlo, ya sabe que mi cuñado... Su cuñado no tiene ni para comprarse una bicicleta, hombre. Pero ¿cuánto podría valer? Pues valer, valer, valer. Es que a usted le interesa. Hablando se entiende la gente. Yo he venido a Madrid a comprar una trilladora. Pero si sale algo mejor. Don Hilario, ¿qué mi cuñado? Un tranvía cuesta más que una trilladora. Pero siendo una persona solvente, la cosa se puede arreglar. ¿Mi cuñado? No sé. Dando una cantidad cuenta. Y teniendo para responder... Mi cuñado es solvente. Mi cuñado... Bueno, vamos a ver. ¿Qué cantidad el metálico puede darme su cuñado? Yo creo que unos 5 o 6 mil duros. ¿Se da cuenta? Por 5 mil duros yo no me muevo de aquí, hombre. Mira, yo llevo 60 mil pesetas aquí mismo para la trilladora. Y en el pueblo tengo fincas. ¿60 mil? Lo siento, pero... Bueno, puedo ir en un taxi al pueblo y sacar lo que tengo en el banco. No sé, no sé, no sé. Yo de no recibir 150 mil pesetas en la mano... Es que estoy en tratos para quedarme con 12 autobuses. Y el dinero me vendría muy bien. Claro. Ahora. En cambio las letras, que si firmas, papeles... Oiga usted. Si en lo demás nos ponemos de acuerdo, trato hecho. Yo tengo los 30 mil duros mañana. Bueno, pero no va a comprar sin saber lo que compra. Yo puedo ser un sinvergüenza. Eso se arregla, hombre. Pero, 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 pero... Vamos a terminar... Vamos a ver el tranvía ahora mismo. Yo soy un imbécil por confiarme con desconocidos. Va, déjenos usted en paz. Y llegó el momento más comprometido del timo. Porque naturalmente, en el tranvía que le íbamos a enseñar al pobre hombre, no iba de cobrador Manor. Tuvimos que sujetarlo para que no subiera al primer tranvía que se nos presentó. Felipe, que era un genio, lo aprovechaba todo para dar la impresión de que era el dueño de un tranvía. Hay que ser duro, ¿sabe usted? Al público no le gusta que le molesten, ¿comprende? Sí que sí, además cargando el pulturo el tranvía se estropea. Hombre, claro. ¿Pero usted no tiene nada que hacer? No, yo sigo aquí hasta ver lo que decide este señor, porque si él no lo quiere... Pues sí, por eso no tiene nada que hacer aquí. Ahí está el 1080. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué le parece? Suba, suba. ¿Qué le parece? Modelo extraplano. Buena línea, con mucha capacidad. Material austro-húngaro. Con sus barritas, sus bombillitas y todo gente de dinero. Nada de pases gratuitos como ocurre en los suburbios. Buenos días, Donina. Buenos días, ¿cómo va todo? Sí, sí, ya sé, ya sé. Anda, vigila a este que no le conocemos. Es uno de los inspectores. Ah, ya. Aquí lo que hace falta sobre todo es vigilancia. Claro, claro. Los cobradores son de cuidado. Yo pago siempre. Así no se acostumbran a llevar gracias a sus familiares. Pase, pase. Aquí. Buenos días. Gracias, amigo. Y cuidado con los cuartos, que hay muchos granujas por ahí. Mira, lo bueno de esto es que barato. ¿Qué le parece? Pues abrirme, hombre. Si llegamos a una cuerda. Claro que llegaremos, hombre. Lo importante es que usted compre sabiendo lo que hace. Bueno, cuando quiera hablamos. Pues ahora mismo. Nos apeamos y cerramos el tren. Ese es mi timbre. Toque, toque. ¡Pare! Espera, que freno. Baje, baje. Aquí es bonito. Aquí la he puesto. Aquí la he puesto en todo. Y las líneas que tiene, ¿eh? ¿Qué hacéis ahí? Niño, pero de aquí hambre. La tosó. Vamos, vamos. Ay, mírelo. Qué línea, qué agilidad, qué bien pintado. Casi me da pena venderlo. Son cosas aparte del negocio, ¿comprende? Pero uno tiene su corazón y... Bueno, ahora va a tener autobuses. No se lo tome usted así. También es verdad. Pero echan humo y se pinchan. Entonces, nada. Yo me voy esta tarde al pueblo y mañana vuelvo con los 30.000 duros. Hombre, a veces a su mujer no le agrada el negocio y no vuelve. ¿Qué, mi cuñado? Oiga, oiga, no me vaya usted a hacer una trastada. Que a mí me gusta la formalidad. Yo soy un hombre. Sí, sí, pero no sé. Debíamos firmar algo, dar una señal. Si es por eso, no es desconfianza. Pero el negocio es el negocio. Si yo prefiero cerrar el trato, ya me he estartado este señor con la canción de su cuñado. A lo mejor se aprovecha de mi viaje y... ¿Cuánto cree usted que...? Pues, no sé, si usted quiere, todo. Es que tengo que quedarme con algo. Para el viaje, comprende. Le voy a dar 55.000. Y mañana liquidamos el resto. Bien, de acuerdo. A mí nada. A usted. Hombre, la comisión. Al fin y al cabo el negocio se lo he hecho yo. Verá usted cómo se va a poner mi cuñado cuando se entere. ¿Se entere de qué? Oh, de que se ha llevado usted un negocio estupendo. Al fin y al cabo era mío, ¿no? Algo de razón lleva. Nada, dele usted... 2.000 pesetas. ¿Qué más le da usted? Si desde mañana se va a hinchar, caramba. Tenga, tenga. Las capitales son ustedes unas águilas. Muchas gracias, aquí tiene usted este recibido. Así que quedamos en que ahora se va usted al pueblo. Eso es. Y mañana a las 12 en el Oriental. A las 12 sin falta. Muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Hola. Adiós. Adiós. La policía Fuimos a ver lo que pasaba en el lugar de la cita El Pompitas, al que habíamos destacado de avanzadilla, volvía con su informe Acércate ahí ¿Qué pasa? El tío que va con él no es de la policía Yo no lo conozco ni de aquí ni de Barcelona Y no va disfrazado, es un leño como el otro ¿Y no hay nadie sospechoso cerca? Nadie Pues vamos Te digo yo, pendiendo de esos que esos tíos traen la pata, hombre ¿Qué nos ponen a la sombra? No, no ponen a la... Pero hombre, vamos, venga, primero tú, Manolo Bueno, ¿y si me coge? Te llamaremos abajo a la cárcel, no te preocupes Dame una de la auto Vamos Venga, hay que arriesgarse Mira que también... Venga, Felipe, salta afuera, hombre, si está hecho Ay, bruto, incivil Que no, es un hombre que tiene muchos negocios y se habrá retrasado Tú esperas y ya verás Que no se van a reír en el pueblo de ti Avisa a la policía No te he dicho que es un señor muy bueno y muy católico Cada día le da cuarenta duros a una monjita Mira, ahí llega el cobrador Oiga, buen hombre ¿Es a mí? Sí, hombre, venga para acá Ha venido a darle la recaudación a don Hilario, ¿verdad? Sí, pero... ¿Lo ves? Siénteme Camarero, venga Tráigan lo que quieras, un café Un bocadillo así de grande El estómago, ¿sabes? Yo también espero a don Hilario, le he comprado el trasvía ¿Mucho dinero hoy? Sí A mí me lo puede usted decir Voy a ser su patrono, caramba ¿Qué? ¿Cuánto trae? Cinco mil quinientas seis Hemos puesto el cartel de no hay billetes ¿Qué? ¿Sigue queriendo que llame a la policía? Bueno, espero que ustedes me ayuden Yo desde luego me portaré mejor que don Hilario Por nosotros no ha de quedar Claro que teniendo contento al personal Se pueden hacer más viajes de los que cree don Hilario Incluso meternos en la línea del fútbol los domingos ¡Hombre! Ahí viene a don Hilario Perdónenme, he tenido que ir a los bancos Sí, el coche Mejor vamos a mi despacho Muy bien Por aquí Pasen, pasen por aquí Aquí tengo mi despachito Nada de pagar mil quinientas pesetas en la Gran Vía Aquí estamos a gusto, tenemos buena luz Hay tranquilidad Siéntese ustedes, por favor Se han peñado en acompañarme Creía que usted me había tomado el pelo Yo soy un hombre serio ¿Cuánto trae? Cinco mil quinientas seis ¿Lo ve? De... Un momento, un momento Todavía no hemos firmado Mañana Mañana cobrará usted Por mí, a firmar cuanto antes Aquí está el dinero Bueno, este es el documento de propiedad Y aquí tiene usted los billetes Yo ya he firmado Ahora solo falta que firme usted Clarito y con rúbrica Buenas Buenas ¿Qué hay? Que venía a cobrar el impuesto ¿Qué impuesto? Pues, un impuesto ¿Cuánto es? Trescientas cincuenta pesetas Oiga Páguele a este cobrador Es el impuesto Y como ya hemos firmado Va por su cuenta Entonces el tranvía ya es mío Del todo Ahora mire Voy a explicarle a usted Este es el cobrador de confianza Él le traerá el dinero todos los días Él le enseñará el fácil manejo del vehículo Donde encierra Ah, cómo se limpia el troll Hola, muy buenas Este es el que iba a quitarme el negocio ¿A dónde vas? Álvarme el tranvía Estábamos deseando desaparecer de su vista Pero tuvimos que acompañarlo Si hubiéramos sabido Que nos iban a dar más dinero Porque nos dieron más dinero Mira, mira Qué preciosidad Material australiano ¿Verdad, don Linario? Sí, señor La última palabra Estima material australiano Mi cuñado Linario, espere Un momento, por favor Es el inspector Va a vigilar, comprende Ya, ya Oye, que esto es un buen negocio Hombre, claro Creías que yo era tonto ¿Y este señor no conocerá a alguien Que quiera vender algún tranvía? Oiga, que se va Mejor, mejor Que hagan muchos viajes Claro Mi amigo no hace más que darme la lata Porque quiere comprar otro tranvía No Hombre, si hay alguno que me convenga Mire, don Linario Como se saque ahora otro tranvía de la manga Ese es para mi cuñado No sé, no sé Se puede mirar, claro Hay una muchacha que tiene a su padre enfermo Muy enfermo Y las enfermedades exigen muchos gastos Podemos ir a verla a la iglesia de San Juan Siempre está rezando Aquí tiene la señal Ahora, llámela He hecho este tío otra vez Usted es un sinvergüenza Una avisa a la Marujita Hombre Bueno, yo voy a seguir Anda, anda Y nosotros vamos a la iglesia de San Juan Conocer a la Marujita Es una chica buenísima ¿Qué pasará ahora? Toma, esconde la pasta Porque acá Venga, a trabajar Hola Anda, Marujita Podemos vender otro tranvía Aquí esté a la iglesia de San Juan Sí, ya sabes Tu padre está enfermo Toma la gafa Anda Y a la de cobrador Tranquila ¿Dónde está la iglesia? Enfrente de Congadena Julián es un genio Buenos días, Marujita ¿Qué tal? Buenos días, saludarios Voy a presentarte a estos señores Este quiere comprar un tranvía Mucho gusto Ay, señor ¿Cómo sigue su padre? Mal Cada día peor Bueno Si quieres mandar a tu padre a Suecia Ahora tienes la ocasión De sacar algún dinero Ni el dolor de una huerfa La respeta No sé Ay, señor El tranvía es una renta segura Y si lo vendemos Claro, claro Lo que importa es que su papá Se cure Que vaya a Suecia También es verdad Ay, señor Cuervos Son cuervos Cambio a mi cuñado Tienes que decidir, Marujita Lo primero es tu pobre padre Sí, claro En fin, vámonos a la calle Este no es sitio para discutir De nuevo Ay, ya se me A la becalera ¿Te das cuenta? Nada de trillador Trambías Hay que modernizarse Pero bueno, el tranvía Ahora vamos a verlo No es como el mío Es un modelo más viejo Pero trabaja en una línea estupenda ¿Cuánto sacáis al día, Marujita? Tres mil pesetas ¿Ha oído? Vamos, vamos ¿Lo ves? Dios te castiga por haberte reído Aquí en esta mesa Siéntate, Marujita ¿Y no habrá manera De encontrar uno como el de este? No creo Habría que pedirlo al ministerio Y eso es muy difícil ¿Verdad, Marujita? Ay, señor Mi papá No sé qué me da venderlo Pero no quieres que se cure Ahí viene un tranvía ¿Es el suyo? No sé ¿Es azul? Sí, me parece que sí Azul Entonces es el mío Pero ese es muy viejo Sí, pero muy barato Por cinco mil pesetas de señal No querrá usted un trasatlántico Ese dinero lo tiene Hasta el cuñado de este señor No, mi cuñado Mi cuñado Mi cuñada Nada, nada El trato es el trato Me quedo con él A ver, las condiciones Pues no sé ¿Qué te parece que le pidamos, Marujita? Es marco Oiga, un momento Antes hay que legalizar la compra Es marco Es marco ¡Pare, pare! Tres mil pesetas Decía que hay que legalizar la compra Y para legalizarla Hay que mojarla Usted invita Estaban encantados de la vida Daba gusto verlo Lo malo iba a ser al día siguiente ¿No estarán por ahí fuera? Nada No viene nadie Ni la monja La vendrán, hombre No te lo tomes así Ese cobrador se ha debido Largar con el dinero No he visto hombre más impaciente Ni más desconfiado que tú Oiga De verdad que no he conocido a don Hilario No, señor Pero si yo he estado aquí con él No se acuerda El del tranvía ¿Viene tanta gente? Vamos a la parada Oiga, si viene la monja Y los otros, que esperen ¡Pare! A ver, ¿por qué no me han llevado el dinero? El dinero, mi dinero ¿Por qué no me lo han llevado? Don Hilario Pero qué dinero, señor Que yo cuando me pongo Soy muy bestiarro Que me atacan Guardias Este no Este tampoco Este, este Este es A ver Déjenme ver eso ¿Es este? Sí, es ese Que tiene un cuñado Que tiene mucho dinero Sí, ese Sí Lo suponía Lo suponía Solo a Julián el Toribio Se le podía ocurrir una cosa así Que vayan a buscarlo Quítese el sombrero Y la boina Los 30.000 duros de la trilladora Me los ha estafado Esa beatona sueca Si la cogiera Un trombía Qué bestia Vaya un Julián ¿Qué estará vendiendo ahora? Esto es un mejor invento científico Que se ha inventado Para regar desde el aire Fíjese Cómo se abre desde el aire Esto vale para el campo Para la playa Para todo También sirve para la naranja Para la naranja Con ese troco especial Que se lo regaló yo Con la trocola Sí, sí Con la trocola A ver Y a mí usted se abre Uy, la policía Venga, aguánteme Te estrojo Bien, ya saben por qué estoy aquí Muchos de esos también tienen sus cosas que contar No le gustaría saber lo que ha hecho ese El gordo Tampoco fue malo el timo que inventó Ya se lo contará otro día No saben quién es Se lo presento Eh, Calisto Calisto Aquí el timado también le cogió afición Y se pasó a nuestro bando Tampoco fue malo el timado Tampoco fue malo el timado